¡Hola Libers! Yo soy Ana y yo soy Miriam. Y somos dos de las muchas lectores y lectoras de este colegio. Hoy os vamos a presentar un libro que hemos leído en el primer trimestre y que nos ha parecido estupendo, ya que tiene muchos valores humanos que creemos muy importante que la gente tenga en cuenta en su vida diaria. Vamos a hablar de Llamando a las Puertas del Cielo, escrito por Jordi Sierra y Fabra. El libro trata sobre Silvia, una chica que está en el primer año de medicina que se va de voluntariado a la India. Exactamente. Allí la doctora Roca será su mentora y acabará siendo para ella como una madre. También hará muy buenas migas con otros voluntarios, como por ejemplo Leo. Pero el principal problema de Silvia es que lleva el sufrimiento de los pacientes a su ámbito personal. El libro también destaca la falta de recursos de los hospitales y la miseria de la India. Y a nosotras nos ha encantado, nos ha gustado mucho, porque también tiene como de todo, que si aventuras, que si unas historias de amor, un poco de tristeza, de todo. Esperamos que os decidáis a leerlo y os animamos a adentraros en el maravilloso mundo de la lectura. Si queréis participar, podéis mandar un mensaje o un vídeo a este correo. ¡Adiós, libres! ¡ Sigma! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!